Hola gente de YouTube, hoy vamos a hacer un hard reset a un teléfono de la marca Motorola. Este proceso sirve para darle mantenimiento a nuestros teléfonos. Este proceso también lo debes de aplicar hasta para desbloquear tu teléfono si has olvidado la contraseña. Todo. Este proceso dejará tu teléfono limpio o restablecido de fábrica. Después de hacer este proceso vas a ocupar tu correo o tu cuenta de Google que le hayas vinculado. Estando el teléfono completamente apagado presionamos primero y sin soltar el botón de bajar volumen. Enseguida presionamos botón de encendido o power sin soltar. Cuando encienda soltamos los botones. Con botón de bajar volumen nos vamos hasta recovery mode y presionamos botón de encendido. Aquí gente vamos a presionar primero y sin soltar el botón de encendido. Y rápidamente presionamos una vez botón de subir volumen. Soltamos botones. Aquí gente con botón de bajar volumen nos vamos hasta la opción WIPI Data Factory Reset. Y presionamos botón de encendido. Nos vamos hasta la segunda opción. Y presionamos botón de encendido. Y comenzará el formato. Listo. Ya terminó. Para salir de aquí presiona en botón de encendido. En mi caso lo voy a apagar porque te sigo explicando el proceso. En tu caso tu teléfono se te apaga. Vuelve a iniciar. Y puede demorar hasta 10 minutos en arrancar. Eso es normal ya que el sistema se descomprime. Ya cuando inicie se mostrará la existencia de configuración inicial. Te conectas a internet. Y enseguida le vas a poner tu correo. Tu cuenta de Google. Que le hayas vinculado a tu teléfono. Si olvidaste ese correo a tu cuenta de Google. No te preocupes. Yo tengo métodos para quitar el correo olvidado de la cuenta de Google. Pídemelo en los comentarios. Yo te los voy a mandar vía WhatsApp. Pero a cambio de que te suscribas a los canales a los cuales se te hace la invitación. Bueno gente. Nos vemos. Ánimo. No olvides apoyar al canal.